Me llamo Nicolás Rojas y Nostrosa y desde niño me apasionan los museos. Para mí eran los mejores panoramas de las vacaciones. Luego me convertí en periodista patiperro con los caminos de la cultura y el patrimonio. Hoy te quiero invitar a un viaje por algunos de los museos más interesantes de Chile. ¿Y cuánto vale? Nada, la entrada será liberada. Recorreremos la cordillera de los Andes, exploraremos los valles y llegaremos hasta el mar. ¿Qué te puedo ofrecer? Sorprendernos juntos y mucho. Que si estoy seguro que es gratis, sí, no hay tiempo que perder. Bienvenidas y bienvenidos a Entrada Liberada.